Vamos a hacer la embocadura nueva, con la embocadura nueva vamos a cerrar, cierra, ponte la boquilla, vamos a dar el do medio y vamos a intentar subir hasta lo más que tú puedas. ¿Viste cómo pasa el aire? Te tienes que sentir súper incómodo, pero el aire está pasando que es una falleta lo que está pasando, ya está un doble 2. Y aunque el dolor de garganta se te fue el dolor de garganta, ¿ves? ¿Repetimos? Gracias.